Aquí tenemos la Digitalis purpurea. Esta es muy pequeñita, pero bueno, para ver el crecimiento, enseguida es una planta que empieza a soltar flor. La verdad que es muy agradecida en eso, si queréis tener flores... Y además es muy curiosa, porque mira qué de motitas tiene. Y esta, por ejemplo, es rosa, pero hay de todo. ¿Ves? Bueno, me encanta. Y mira, esta ya tiene hasta semillas. Y nada, es una cosita pequeña. Vale, bien. Y ahora esta que tengo aquí, que está mucho más grande. ¿Ves? Está bastante más... Sigue soltando, por eso. Es que es increíble. Yo por eso la recomiendo para los jardines. Pero con cuidado. O sea, es muy bonita. Da muchísima flor. Pero cuidado. A ver. Es de dos formas de... Sacarle semillas. Puedes hacerte el lobo y hacer así. Y ir sacando. O esperar a que termine de soltar todas las flores. Porque mira, ahí... ¿Veis cómo caen las semillas? El año que viene, plaga digital. Y sí, para otro lado. ¡Hala! Para acá, pa. Porque veis, mira. Simplemente con la mano. De lo que salta, en lo que se me queda en mi mano. Van bastante semillas. Entonces lo suyo... Es cuando ya está así, que no tiene ninguna flor. Te coges un tupper. Te buscas así un bol. Yo el tupper del chino. Muy usado. Y va recolectando. Y mira todas las semillas que me han salido. Esto... Pues eso. Lo puedo plantar en cualquier otro lado. Y sale perfectamente. Es... Muy invasiva luego. Pero bueno. Estés bonita.